Paul Nash, Mar muerto. Esta imagen de pesadilla, un inmenso y estático mar de chatarra, es una imaginativa y visionaria transformación de un conjunto de fotografías tomadas en un depósito de aviones alemanes derribados cerca de Oxford. Entre la masa de residuos metálicos se distinguen alas, ruedas y fuselajes, todo iluminado por una pálida luna que crea una lúgubre atmósfera de muerte y destrucción. Es uno de los testimonios más rotundos de Nash, que durante la Segunda Guerra Mundial actuó como artista oficial para el Ministerio del Aire, plasmando los triunfos y tragedias de aquellos amargos y gloriosos años. Aunque influido por el surrealismo, Nash era básicamente un pintor de paisajes visionarios. El contenido dramático de su obra guarda cierta relación con los neorrománticos, que en los años 30 y 40 practicaban un estilo de pintura muy teatral y novelesco. Sus actividades artísticas incluyeron el grabado, la ilustración de libros, el diseño industrial y la fotografía.